¿Cómo se presentó el documento a las 3 de la tarde? ¿Qué países participan? Obviamente El Salvador tenía que pedir la palabra. Tenía que pedir la palabra para decir y para hablar en el nombre de los países de Centroamérica, diciendo que no veíamos en el texto la inclusión de Lisbon Centroamericano como una región especialmente vulnerable. Y que nosotros considerábamos que teníamos la suficiente evidencia, que era irrefutable, que estaba consignado en el informe del panel intergubernamental y que por lo tanto, bajo el liderazgo de la presidencia de Francia en la COP, nosotros estábamos seguros que íbamos a tener un acuerdo equitativo y eso significaba incluir a nuestra región como una región especialmente vulnerable. Luego se abre un espacio que decide el presidente de la COP, que es una metodología en donde él está presente, se hace acompañar de los ministros de los países y ahí expresamos y tratamos de trabajar y de consensuar un texto. Entonces, nuevamente estuvimos ahí y nuevamente insistimos en que debíamos estar como región especialmente vulnerable. Incluso llevamos texto. Dijimos, este es el texto que proponemos. Llevamos dos opciones. O bien se incluye a Lisbon Centroamericano dentro de la lista que se decida, o bien se deja abierto a definir como regiones especialmente vulnerables de acuerdo a la convención. Esto nos incluiría a nosotros. Sin embargo, no se terminó en ningún acuerdo. La sesión terminó casi a las 5 de la mañana. Se dijo que se iba a trabajar nuevamente ese texto, que lo íbamos a ver en los grupos de negociación. Hemos estado en un trabajo muy arduo en el G77 más China. Tenemos la oposición de África. África no quiere que otra región más aparezca. Quiere que África aparezca como tal, pero no quiere que se incluya a ninguna otra región. Entonces, nosotros nos hemos abocado a otros aliados, América Latina, diciendo que América Latina entonces aparezca como región. 17 países de América Latina hemos pedido una reunión con el presidente de la COP para discutir esto. Estamos peleando fuertemente porque, al menos, se incluya a la región de América Latina, o bien, nuevamente, que se deje el texto abierto como regiones especialmente vulnerables, sin definir específicamente y solo incluir a los países menos desarrollados en este proceso.